Hola, qué tal amigos de mi huerto casero, bienvenidos una vez más a otro vídeo que con mucho gusto les voy a enseñar. El día de hoy vamos a hablar de las calas, alcatraces, aro de etiopía o ahora como se le conoce. Recientemente les comento que fui al vivero y pregunté por esta hermosura porque me llamó la atención su color negro tan intenso y hermoso y me dijeron que las conocen como calalilis. El hecho es que bueno, sabemos que son las famosas calas o alcatraces de colores que tienen un origen en Sudáfrica por lo cual sabemos que vienen de una zona tropical que llegan a alcanzar entre 60 centímetros hasta un metro de altura. Pero, ¿cuál es el problema específicamente con estas hermosas plantitas? Que no nos duran, una vez que nosotros vamos al vivero por ellas, que nosotros buscamos que ellas se encuentren bien, vamos al vivero y empezando desde ahí no tenemos los conocimientos para poder elegir a una cala de manera ideal y esto pues no nos va a favorecer porque llegamos a casa y en casa se nos termina muriendo. Es por eso que aquí les voy a explicar las condiciones que debemos de darle a esta hermosa plantita para tenerla en casa y que nos dure por muchísimos años. Porque aparte déjenme decirles, si nosotros cuidamos nuestras calas, ellas nos los van a agradecer regalándonos estas hermosas flores y que nos pueden dar hasta 200 por maceta. Entonces imagínense, pero pues como todo hay varios truquitos que debemos de conocer acerca de las calas para poderlas mantener en casa. Principalmente debemos de cuidar las condiciones para su desarrollo. ¿Qué nos va a pedir? La cala es muy exigente en cuanto a la humedad. Debemos de tener una humedad constante en la maceta, pero cuidando que no nos excedamos del riego. ¿Cómo vamos a hacerlo? El riego debe ser específicamente con agua de lluvia. Yo les sugiero agua de lluvia porque cuando usamos agua de grifo o de garrafón, etcétera, nosotros podemos transmitirle ciertas sales que obviamente pues le van a hacer daño a nuestra planta. Y lo vamos a hacer de esta manera, por la parte de arriba. Y si nuestro sustrato tiene un adecuado drenaje, ustedes van a ver cómo inmediatamente va a empezar a escurrir. Ahorita vamos a hablar acerca del sustrato para que ustedes tengan uno muy adecuado para sus calas. Por otro lado, también si nos vamos al otro extremo, la falta de humedad hace que las flores se mueran, se deshidraten y se empiecen a desvanecer. Entonces nos hace falta riego. Aquí, ahorita que estaba levantando la maceta, me di cuenta que tiene algunas raíces salidas. Miren, esto no es correcto porque estas raíces se empiezan a deshidratar al estar en contacto con el ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? De la misma tierrita que tienen nuestras calas, vamos a buscar tapar estas raíces de tal forma que no estén expuestas al exterior. Porque de lo contrario, pues por ahí vamos a empezar a perjudicarlas y esto no nos va a ayudar para nada. Ahí ya quedaron tapadas y pues eso nos va a súper beneficiar. Si ustedes notan que tienen un poco de hierbita alrededor, quítensela porque también pues eso va afectando a largo plazo. Y bueno, pues una vez que lleguemos a casa, también debemos de buscar dónde la vamos a colocar. Las calas principalmente no toleran altas temperaturas, por lo cual no debemos de tenerla en la cocina, cerca de estufas, donde esté el aire acondicionado o en el exterior. Yo les sugiero tenerlas detrás de una ventana, no al sol directo. Puede ser debajo de un árbol si es que la quieren tener en el exterior, pero la ayuda del árbol pues nos va a ayudar muchísimo a filtrar la luz del sol para que no le llegue a perjudicar. Porque de lo contrario vamos a quemar sus hojitas y las hermosas flores que tiene. Podemos ponerla en un pasillo en la casa. La verdad es que la cala específicamente, independientemente del color que sea, pues puede obviamente, miren, brillar por sí mismas y más con unos colores tan espectaculares. Como hemos llegado a ver, como roja, amarilla, blanca, negra, púrpura, color naranja, color ocre. Hay muchísimos colores. En este caso, a mí me encantó y que no me pude resistir estando en el vivero, esta cala de color negra. Porque aparte, miren, trae una de color moradito y es súper difícil que nosotros encontremos en una maceta de cala otra de otro color. Salvo que nosotros revolvamos los bulbos, pues obviamente podemos tener calas de colores, que ese sería como mi meta a muy largo plazo. Porque ahorita quiero mantener esta de color negro hermosa y floreciendo todo el año. Hay que recordar que su floración generalmente es de manera anual, pero en cuanto nosotros tenemos flores, nos va a durar entre semanas a meses. Ya va a depender de nosotros, pues cuánto tiempo queramos que nos dure. Y posteriormente, aquí va a venir un súper tip que casi nadie les va a dar. Dependiendo de nosotros, qué es lo que queramos hacer con las calas, va a depender el cuidado de la flor. Por ejemplo, si yo quiero tener todo el tiempo flores en mis calas, lo que tengo que hacer es que una vez que la flor ya se esté marchitando un poco, debo de cortar con unas tijeras previamente desinfectadas y aproximadamente en 20 días voy a volver a tener una flor nueva. De lo contrario, si nosotros esperamos hasta que la flor se empiece a marchitar, se empiece a hacer arrugadita, etc., vamos a dar paso para que nuestras calas tengan semillas. Así es, van a tener semillas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque aquí en medio van a empezar a aparecer un montón de bolitas que van a ir madurando y que nosotros vamos a poder posteriormente reproducirlas por medio de semillas. Entonces, este es el principal tip. Si ustedes quieren tener flores todo el año, tienen que estar cortando constantemente la flor en cuanto ustedes vean que ya terminó su floración, que ya terminó de estar bonita, que ya terminó de estar derechita. Podemos cortar las calas y pasarlas a un florero y nos puede ayudar para decorar nuestra casa. Pero en cambio, si yo quiero tener semillas, debo de dejar la flor hasta que ésta se marchite. Y una vez marchita, yo ya puedo abrir la flor y generalmente puedo llegar a encontrar semillas. Como les comentaba, su floración generalmente es anual. Posteriormente reposan un tiempo, es decir, se nutren, se van cargando de energía para poder regalarnos nuevamente este atractivo visual tan hermoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es podar. Muchas personas lo que hacen o lo que hacemos, porque recuerden que yo hago este procedimiento también con mis jacintos, es podar al ras de la maceta. Una vez que terminen ya las hojitas y las flores y demás, y que veamos que ya está en etapa de reposo, podamos al ras de la maceta, cortamos todo, 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 no se preocupen, y podemos dejar los bulbos en la maceta o los pueden sacar, envolver en papel periódico, y guardarlos en una bolsita Ziploc para volverlas a sembrar hasta el siguiente año. En caso de que ustedes decidan guardarlas en una bolsita Ziploc, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que volverlas a plantar? Bueno, estos bulbos generalmente los podemos lavar y después dejar secar un poquito, los envolvemos en papel periódico, y los vamos a colocar generalmente a final de invierno o inicio de primavera. Es decir, cuando ustedes identifiquen un poquito de calor es cuando es el momento perfecto para nuestras calas para empezar a plantar los bulbos. Yo por mi parte les voy a confesar y les voy a hacer un video acerca de los jacintos que tengo en casa porque yo los dejo todo el tiempo en la maceta. No me gusta moverlos, no me gusta quitar los bulbos, no me gusta meterlos en la nevera, como es en el caso que se hace con los jacintos para forzarlos a que nos den floración. Yo simplemente los dejo en la maceta, les pongo su agonito, los voy regando de vez en cuando, y cuando menos me doy cuenta empiezan ya a salir. Y por eso les digo que les voy a hacer video porque precisamente ahorita ya tengo a mis jacintos a punto de darme hojitas para que de aquí a más o menos diciembre ya empiecen la floración. Nuestras calas generalmente nos van a ir diciendo cuando algo les haga falta. Cuando ustedes noten que la punta de las hojas se empiezan a poner como secas, amarillitas, color marrón, porque les falta humedad ambiental. ¿Qué es la humedad ambiental? Bueno, generalmente las calas no están satisfechas únicamente con el riego en el sustrato. También tenemos que colocar con un aspersor agua dentro de las hojas para que ellas puedan sentir esta frescura y poder estar bien y poder recrear un ambiente en el cual los viveros generalmente las tenían y que no se nos empiecen a hacer feas. Ese es el principal problema con las calas, que debemos de imitar lo más posible los cuidados que tenían en los viveros y que al llegar a casa, pues que a nosotros no conocerlos, pues por eso se nos hacen feas o se nos debilitan o se nos terminan muriendo. Esa es la forma en que nos van a mostrar a través de las puntitas, pues que algo que les falta la humedad ambiental. Para nosotros poder darles la humedad ambiental, recuerden que nada más es pasar el aspersor por medio de las hojas. No debemos de pasarlo por medio de las flores, porque si lo pasamos por medio de las flores y nosotros queremos tener semillas más adelante, podemos accidentalmente regar la flor y pues al ingresar humedad a la flor, pues ya no va a ser tan fácil que nos regale semillas. Es un dato súper importante. Si ustedes son de las personas que les gusta sacar los bulbos y lavarlos y dejarlos secar un poquito y colocarlos en papel periódico y luego en una bolsa, yo les sugiero, uno, etiquetar en la bolsa Ziploc pues qué plantita es la que ustedes están dejando en ese bulbo, porque al menos yo procuro dejarlos en las macetas porque siempre se terminaban revolviendo. Entonces, no me agradaba esa parte. Y segunda, hay que evitar tocar sus raíces porque son tan ligeritas que se pueden llegar a romper, a quebrar muy rápido. Sus raíces llegan a medir entre 15 centímetros más o menos de largo. Generalmente, si nosotros levantáramos nuestra cala, vamos a encontrar todas las raíces envueltas alrededor del sustrato y pues son muy, muy sensibles al tacto. Otro de los cuidados que tenemos que tener en consideración es la iluminación. No dejarlas, como les comentaba, al sol directo porque se puede quemar. Y ahora sí llegamos a la parte importantísima de las calas, al menos de color. El sustrato. El sustrato es ideal que tenga hojitas de monte y que tenga un fácil drenaje porque eso nos va a ayudar muchísimo a mantener la humedad sin el encharcamiento. Hay personas que deciden ponerle perlita. La perlita, les he comentado, son unas especies de bolitas que acidifican el sustrato y en este caso, no se lo sugiero, en este caso sí tiene que ser 100% turba, compost, humus de lombriz que nos va a beneficiar muchísimo con las calas porque entre más nutridas las tengamos, pues mejor va a ser su trato, podemos colocarle tronquitos de compost, por aquí yo había visto algunos, miren. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Y debemos de estarlo abonando constantemente. El abono va a depender obviamente de nosotros, pero nuestras calas para poder florecer pues sí van a necesitar de bastantes nutrientes. Yo lo que hago es generalmente ponerle humus de lombriz en la tierra y agarrar desperdicio de cocina como son las cáscaras de plátano bien picaditas y se las pongo alrededor de su sustrato. Y estamos llegando al final de nuestro video. Necesito recordarles una cosa indispensable. Necesito que me apoyen muchísimo suscribiéndose al canal, compartiendo el video y mandándoselo a los amigos, a las amigas que tienen calas, que tienen plantitas de los videos que he realizado porque el algoritmo de YouTube no nos está sugiriendo. Y solicito su apoyo para que puedan suscribirse. Recuerden que es gratis suscribirse. Nada más necesitamos colocar en la parte de abajo la campanita para que nos notifique una vez que se suba el video y cada vez que haya video, de preferencia darle like porque sólo así el algoritmo de YouTube nos va a poder ayudar a crecer esta hermosa comunidad. Y bueno, dicho esto, vamos a seguir con los últimos dos tips. La maceta. La maceta debe ser muy, muy importante para nuestras calas. Si nosotros colocamos una maceta demasiado grande para ella, lo único que vamos a lograr es que se sostenga muchísima humedad en el sustrato y que tengamos más posibilidades de arruinar nuestros bulbos, de entrar en putrefacción y que pues ya no nos regalen nuestras hermosas flores. Entonces, entre más chiquita esté la maceta es mejor porque aparte de todo, a las calas les gusta estar en una maceta con un poquito de tierra apretada. Entonces, eso nos va a beneficiar muchísimo. Y el último tip que les podría dar es, aunque ya lo dijimos indirectamente, es no regarlas a través de las hojitas directamente, al menos si no es con agua de lluvia. El agua de lluvia nos va a ayudar muchísimo porque ya está en cierta forma un poco más destilada y si nuestras calas están manchadas de que en algún lugar las estuvieron regando o que ya vengan incluso así por parte del vivero, supongamos que esta ya viniera manchada y que aquí se vieran las sales. Lo que puedo hacer es agarrar un algodoncito, remojar un poco con agua, con agua de lluvia y vamos a pasar el algodoncito por medio de sus hojitas para quitarle este exceso de sales, porque las calas son enemigas de ese tipo de situaciones. Ahorita que les hablaba de las sales, también es muy común y que es el enemigo principal de nuestras calas, los caracoles. Si ustedes identifican que sus calas empiezan a tener caracoles porque a lo mejor la dejaron debajo de un arbolito y pues ahí llegó la plaga, lo que les sugiero es colocarle una bandejita de cerveza en la parte de al lado y los caracoles automáticamente se verán muy tentados a irse hacia la parte de la cerveza y es una forma muy natural de quitarle a nuestras plantas esta plaga pues tan incómoda porque termina matando a nuestras plantitas. O bien también podemos colocarle alrededor un poquito de sal de grano para que nuestros caracoles no puedan subir, les lastime. O bien también podemos colocarle cascarón de huevo alrededor porque los caracoles al llegar lo que hacen es que empiezan a querer subir y el cascarón de huevo roto pues les molesta y eso ocasiona pues que ya no puedan subir. Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro video, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, contarme en la caja de comentarios pues cómo ha sido su experiencia de ustedes con estas hermosas plantas. A mí la verdad es que quedé fascinada con el color y no me decidía entre color negro o el color moradito pero al ver que este hermoso plantita traía de las dos, la verdad es que yo quedé fascinada. Miren, incluso aquí se puede ver. Pues espero que les haya gustado el video, saludos.